Durante la marcha de pies cansados, que anunció la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para dar cobertura a su llamado boicot electoral a la altura de la gasolinera Fonapaz, integrantes del Magisterio de la Región de la Sierra realizaron un bloqueo en la principal avenida para quemar papelería y material saqueado de casillas aledañas del Instituto Nacional Electoral INE. Al mismo tiempo, grupos de encapuchados y armados con palos a bordo de camionetas blancas y camiones de transporte público, grafiteados en su exterior, rompían cableado público y trataban de desactivar las cámaras de vigilancia del C4, mientras se cuidaban de no ser grabados o fotografiados por los representantes de los medios de comunicación. Nosotros ahorita solamente estamos como región de la sierra, lo dimos a conocer desde el día de ayer plenamente el plan de acción, una marcha de manera importante y de fines cansados para dar a conocer a la opinión pública de los medios de comunicación y al Estado, sobre todo al proceso electoral, darle a conocer también que esta sección 22, este movimiento, está en contra totalmente de este proceso electoral. Por el momento, vamos a decir... ¿Se van a seguir cerrando casillas? Al menos las que estén en el recorrido de nuestra marcha lo haremos de manera importante. Que no solamente están marchando maestros, están marchando también pueblos de Oaxaca, algunas organizaciones y demás, y obviamente hay una rabia, hay un descontento hacia el proceso electoral, por lo cual está en estos momentos la cuestión de la quema de las casillas. Hay un acuerdo importante de manera hacia el proceso electoral y obviamente hacia todo compañero que haya sido, se haya utilizado como trampolín en la sección 22. Cabe señalar que los manifestantes amenazaron a la prensa nacional y local de confiscar cámaras toda vez que se registraran a sus acciones, por lo que cumpliendo con su palabra quitaron tarjetas de memoria y celulares. Para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.